Este 2023 causa admiración la historia de dos jóvenes mexicanos que han logrado convertirse en colaboradores de la NASA. Hablamos de Dorely Medina, prometedor estudiante en Nayarita que trabaja en un proyecto relacionado con la salud de los astronautas. Igualmente de Alexander Colines Corsa, que creó un proyecto dirigido a destruir basura espacial, el cual fue seleccionado para participar en el programa internacional de aire y espacio que se realiza en la principal sede de la NASA, convocado por la agencia AECSA. Originaria de Tepic, Nayarit, la joven veinteañera se encuentra actualmente en Estados Unidos, participando en el programa 2023 en el que también hay otros 59 jóvenes de todo el mundo. Denominado AstroCare, el prototipo que pretende desarrollar la joven Nayarit es un sistema de monitoreo con sensores colocados en los trajes espaciales con los que se registran datos en tiempo real de frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y otros parámetros de salud de los astronautas. Instalada en la NASA en Houston, Texas, Dorely ya trabaja en el prototipo que prueba transmitir información biométrica de una manera inalámbrica a una unidad central. Los especialistas de la agencia espacial estadounidense le ayudan a perfilarlo. A Alexander Colín Escorza se le ha ocurrido un procedimiento para deshacerse de la basura espacial, un tema crucial. Si no se hace algo, la basura espacial podría dificultar cada vez más el acceso al espacio. Estudiante de tercer año de la carrera de técnico aeroespacial de la ocasional 7 del IPN, tras una entrevista con ingenieros de la NASA, el joven politécnico viajó el pasado sábado 11 de noviembre a Honesville, Alabama, Estados Unidos. Allá habló con detalle del dron que pudiera recoger la basura espacial para redireccionarla a la Tierra donde sería desintegrada en la atmósfera. Cuenta que a los expertos de la NASA les llamó la atención su proyecto. En noviembre pasado viajó al Centro del Espacio y Cohetes de Estados Unidos y se unió a un grupo de 60 jóvenes de diferentes países para participar en diversas actividades como pilotear una aeronave y en entrenamientos similares a los que se someten los astronautas. Sin duda, Dorelli y Alexander han demostrado que la innovación ha pasado de ser un objetivo deseable, hacer un requisito indispensable para abrir puertas al futuro.